Es el presidente del club de fans de Cristal. Te he visto en todas las películas, en Creo que te conozco, basada en pechos reales, me encantan todas. ¿Yo qué te he hecho a ti? El otro día diciéndome que mi pasado, el trabajo al que yo me he dedicado, mi juventud súper feliz y contenta, que no tenía que renegar de él y ahora me traes la prueba viviente de mi oficio. Y el pajillero, me lo digo, me lo digo, me lo mento. A mí esta gente, la verdad es que yo lo he estado bien, no sabes la cantidad de antiacné que me compra esta peña. Yo creo que te tienes que sentir orgullosa, tú sabes la cantidad de felicidad, la cantidad de chavales que se han hecho pajillas pensando en mí. Felicidad a Raudales. 73,5 millones de visitas tenemos ahora en la página web. De verdad, es que nunca me hubiera imaginado que mi público eran así. De verdad, son todos tan, tan asquerosillos. Es que ya que he venido hasta aquí todo, a lo mejor digo yo que podría tocarte una teta o algo. ¿Qué tal ha dicho? Tengo, tengo 25 euros que me ha dado mi madre para emergencias y yo creo que... Nos llamamos, ¿eh? ¿Y eso? Yo cumplo de mi parte. Los 50 euros. Sí. Sí. Los tengo aquí. Hijoputa. Pues no eres hijoputa el pajillero.